Nuestro santo nacional se llama St. Patrick. Ha desterrado de nuestro país todos los serpientes, los escorpiones, los mosquitos. Solamente ha olvidado a los políticos. Para hacer penitencia, viajen los viejos en bicicleta 60 u 80 kilómetros. Suben la montaña sin zapatos. Hacen muchas oraciones encaminando, enrodeando la iglesia hora después de hora después de hora. Después descendan, entran en el pub, beban whisky en Guinness y se hacen borrachos. The poem is called Penance. Penance of the petty laws, the little trespasses and sad transgressions. But this bulked mountain is not disturbed by their passing. By this mere trafficking of shale, shifting of its smaller stones. When they come down, feet blistered and sins fluttered away. Their guilt remains. And that black mountain stands against darkness above them.